Como sabéis, soy uno de los productores de Chicos Buenos. Son jarrones. Bueno, al grano, que no podéis ver el tráiler de vuestra película. ¿Qué? ¿En serio? ¡Venga ya! ¡Estás de coña! ¡Sois demasiado pequeños! Pero hemos visto tus pelis como supersalidos. ¿Habéis visto esa peli? No ha envejecido bien. Le hiciste antes de que existieran los negros, ¿eh? Soy de Canadá. También hemos visto la fiesta de las salchichas. ¿Esa también la habéis visto? Eran dibujos animados. La culpa es tuya, tío. ¿Os gustó? No estaba mal. Yo me dormí. Pues, ¿sabéis qué? Iba a hacer unas llamadas a ver si lo solucionaba. Pero ahora, ¡que os follen! Ahora vamos al instituto. Tenemos que empezar a hacer cosas de insti. Sé lo que es la cocaína. ¡Anabelle! ¡Sale aquí de una puta vez! ¡Solo la banda del Puff! ¡Pesada de mierda! Anabelle, de programas de sucesos. Sabe lo que es la cocaína. Hola. ¡Ah, Dios! ¡Dios! ¿De qué coño vas? Si me dejáis ir de la banda del Puff, me pondré un minipene como el de Thor. ¡Mamá! Esta noche es nuestra primera fiesta del insti. Y también van a ir chicas. O sea, que habrá drama. No, morreo. Me piro. Me imagino que no sois los guays del insti. Ni se te ocurre ir a la fiesta de Soren sin saber besar. ¡Stranger Things! ¡Que os folle un pez! Tengo una idea. Busca besar. ¿Eres mayor de 18? ¿Cuántos maridos tienes a ti? El tío ni siquiera sabía besar. Solo le chupaba el ojete a esa tía. ¿Quieres chupar ojetes, Max? No. Podemos espiar a mi vecina. Es una ninfómana que te cagas. ¿Provoca incendios? No. Es ninfómana. O sea, que folla en tierra y en mar. ¡Oh, no! Con esto vamos a recuperar el dron. ¿Me habéis cogido el bolso? ¡No os acerquéis más! Joder, tía, la moli está ahí dentro. ¿Nos habéis hecho traer droga a un puto parque infantil? ¡Corred, corre! Tenemos que deshacernos de la droga. Pues la tiramos en el bosque. Es una droga sexual. Y si un zorro se la toma y se intenta follar a una ardilla, la mataría. ¡Si no vamos a la fiesta, me muero! ¡No! ¡No! ¡Estoy bien! ¡Me quedo a vivir aquí! Al final sois unos malotes. Deja de tratarnos como críos. Somos preadolescentes. Sabemos cómo va el mundo. ¿Un columpio de interior? ¿Qué estáis haciendo? Eso es un columpio sexual. Es para follar en él. Seríamos sin saber besar. La muñeca de reanimación de mis padres. Podríamos practicar besándola a ella. ¡Para! No puedes besar a nadie sin pedirle permiso. ¿Puedo besarte? ¿Qué te gusta de mí? Eres maja, hueles bien. Eres una muñeca de reanimación muy guapa. Consiento.